Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo, probablemente ya lo vieron o probablemente no pero ya está aquí el nuevo Renault 4 luego de 30 años de haber salido del mercado colombiano hubieron renders, prototipos, muchas noticias alrededor de este vehículo pero ya se acabó, por fin salió a la luz en el salón del automóvil en París que inició el día de ayer mediante un show car que deja entrever su futura transformación a SUV si bien su espera fue bastante larga, hoy renace bajo el nombre de Renault Forever Trophy y será completamente eléctrico, mostrando rasgos al ya presentado Renault 5 Prototype a inicios del año pasado mismo que será también un eléctrico entremos en detalles y hablemos un poco de este nuevo Renault 4 o el nuevo Renault Forever Trophy la marca francesa nos muestra un vehículo con apariencia ruda, musculoso, tipo off-road parrilla rectangular con luces matrix en led ventanas laterales trapezoidales, paso de ruedas en plástico, ruedas de 19 pulgadas con compresor ajustable para cada una llanta de repuesto sobre el porta equipajes en el techo y un esquí instalado sobre la ventana trasera el Renault 4 anterior medía 3.56 metros de largo, ahora este nuevo alcanza los 4.16 metros con un ancho de 1.95 una altura de 1.90 y una distancia entre ejes de 2.57 metros por otro lado lo que se sabe es todo lo que a simple vista nos muestra Renault ya que de su interior no se sabe nada por el momento así como las prestaciones de su motor eléctrico, baterías y autonomía sin embargo estos datos podrían ya saberse cuando sea el estreno oficial del modelo definitivo y que según la prensa francesa podría llamarse Renault 4 e-tech compartiendo la misma plataforma del Renault 5 el R4 llegará al mercado para ubicarse en la posición que tiene el actual Captur pero eso es si no hasta el 2025 más o menos que llega a comercializarse cabe aclarar que el futuro Renault 4 será muy diferente al modelo original primero según la marca busca ser que el Renault 5 entre los eléctricos aunque claro está que no va a ser el más barato creo que para eso va a estar el Renault 5 e-tech y lo otro es que será producido en Francia y no en Colombia como el viejo R4 llegará a Colombia aún no hay información oficial sobre ello pero estoy seguro que rodará por las calles colombianas y más con el gran impacto y lo que significó el Renault 4 entre muchas familias colombianas bien amigos este es el nuevo Renault Forever Trophy que les pareció pensarían en comprarse uno a futuro dime si te ha gustado este vídeo del en like compartan suscríbete para más contenido sígueme en facebook como autospasión total muchas gracias por verme hasta la próxima